¿Qué es la Facultad de Escológica? ¿Qué es la Facultad de Escológica? ¿Qué es la Facultad de Escológica? Partimos de formaciones de nuestros propios docentes en general fuera del país y paulatinamente se han incorporado y cada vez se incorporan más. Para nosotros era además una tarea importante respetar la singularidad de la comunidad de psicología que, como todos saben, no significa que una facultad y una facultad en particular tenga una misma epistemología de abordaje. Por lo tanto, siempre decimos que hay varias psicologías y, por lo tanto, el doctorado debería estar representado también en esa línea. Al principio, la primera pregunta que fue presentada fue una modalidad cerrada que se basaba básicamente en los desarrollos propios, pero bueno, en el intercambio también con las profesiones académicas de comunidades a nivel central fuimos evolucionando. Y también, además del análisis de los doctorados de otros servicios de la propia universidad, también vimos modelos de otros países. Y en este caso, una referencia muy importante para nosotros ha sido el modelo de la Universidad de Córdoba, Argentina, en esta propuesta de doctorado no estructurado. En este sentido, para nosotros es fundamental, para la propia facultad, optar con todos los niveles formativos posibles académicos, contar con la posibilidad de una formación pública para nosotros, pero también ser interlocutores válidos para otras universidades de la región y del mundo nacional. Así mismo, esta formación nos parece que debe cumplir con los requisitos de la Universidad de la República, que tiene que ver con abordar las problemáticas de violencia social y, sobre todo, ahondar en la producción de conocimiento en la disciplina. Más que nada, más allá de las carreras en las que tengamos, si el objeto de disciplina en la psicología debe aportar al conjunto del desarrollo de la ciencia, nos parece que es una deuda que teníamos como institución. En ese sentido, creo que, de nuestra parte, que es la actividad que nos compete o la recomendación que nos hace la institución en esta primera fase, como dirección académica, comprometemos el trabajo de acompañamiento, por lo tanto, que en una tarea militante, que en una tarea militante, obviamente se presentaron proyectos de diversa índole, apuntamos a los proyectos de calidad y con ese criterio el Tribunal de Admisión trabajó. Y nos parece muy importante, no solamente las propuestas que se presentaron, sino obviamente los directores de empresas que van a acompañar a la empresa. Por lo tanto, es una primera cohorte, que, como dice en las bases, pretendemos que la revisión sea anual y que, en este caso, podamos acompañar institucional y, además, prácticamente, la exposición de cada uno de cada uno de ustedes. Simplemente agradecer, además, la presencia hoy del doctor Alcestroso, que va a dar la conferencia inicial y va a tener distancia de actividad académica con los doctorandos. Gracias. Y, más allá de esto, el trabajo permanente, que, como decíamos al principio, pretendemos tener un intercambio fluido con los demás servicios de la facultad, y aprender y discutirnos, además, de las formaciones ya con mayor trayectoria en esta nueva carrera. simplemente decirles gracias por acompañarme en este momento y darle la palabra en primera instancia a la directora de investigación y agradecerle nuevamente su presencia buenos días a todos a todos y a todas supongo que en realidad estoy aquí en la presentación del rector que no volvía entonces me pidió que viviera en su lugar pero bueno de todos modos la verdad que me da mucho gusto en lo personal desde el proletariado de investigación poder acompañarnos en esta instancia porque sin perficio, o sea, de alguna manera voy a retomar varias de las cosas que comentó la profesora Bañato que realmente me parece que ha resumido muy bien lo que el proletariado de investigación desde la SISIC en particular sentimos con respecto a este proceso de construcción institucional que ha encarado la Facultad de Psicología en los últimos años de vuelta, sin dejar de lado el trabajo enorme que hicieron todos ustedes de alguna manera desde la SISIC nos sentimos muy contentos de habernos volvido a portanear el proceso y de alguna manera también de haber aprendido desde el lado de la SISIC cómo puede contribuir el programa como el de el momento de la iniciación de calidad en la universidad que ha sido un programa que inició el proletariado anterior y que bueno, uno de los colegios de India de ese programa fue precisamente la Facultad de Psicología y capaz que es como nuestro ejemplo más exitoso o sea que de alguna manera este este el día de hoy es como un hito en ese proceso de desarrollo y bueno es un hito porque en algún momento uno tiene que poner mojones pero está claro que es como que esta historia recién empieza y este bueno pero ojalá que lo puedan seguir transitando de esta forma este con cada vez más logros y de las dos maneras que ella mencionaba haciendo se ha formulado tanto un fortalecimiento a la interna de la facultad que también obviamente es un fortalecimiento a la interna de la institución porque está claro que la universidad necesita un buen desempeño y un desempeño académico de calidad en todos sus servicios eso evidentemente hace al colectivo o sea nosotros está claro que tenemos servicios de excelencia pero también tenemos otros servicios que realmente tenemos que mejorar bastante para alcanzar el mismo nivel que nosotros y eso es muy importante para todos también para los de excelencia eso es algo que creo que todos hemos aprendido en el último tiempo y en lo que es el punto de vista de la dirección de la institución estamos muy comprometidos entonces por un lado la construcción hacia adentro para bueno para la mejora de la calidad de la enseñanza también de la facultad y el fortalecimiento de toda la universidad y sin duda para lo que es el aporte profesional que acá se transforma para un social el desempeño tanto en el profesional como en los organismos públicos y eso es claro que cuanto mejores profesionales podamos formar tanto más fortalece la institución y en Uruguay que es el desempeño de la universidad así que bueno yo los felicito y además me alegro de lo personal me alegro de mucho poder acompañarnos hoy y capaz que la única cosa que de repente diría que es algo que también estamos como comprometidos en hacer es tratar de encontrar como forma de realmente o sea en esa construcción hacia la capital en lo que hacemos está claro que tenemos que ser muy exigentes pero a su vez tenemos que ser muy constructivos y a veces esa frontera es como difícil de delitar o sea hasta qué punto digamos o sea tratar de poder realmente amalgamar esas dos cosas y decir bueno tenemos que apuntar a ser cada vez mejores pero bueno tenemos que dejar crecer y no tenemos que modular nuestras exigencias de manera de permitir que las cosas se vayan construyendo eso es dificilísimo por lo menos a mí me parece que es de los grandes desafíos que tenemos en este momento no conformarnos con lo que tenemos en ningún caso aún en las cosas que funcionan muy bien lo que está muy bien tiene que ser cada vez mejor pero a su vez siempre en el proceso de unidad más tratar de unir la crítica y tratar de ser concesivos y eso de lo que es un proceso de formación de posgrado es fundamental o sea para todos los doctorandos de alguna manera el programa se va a ir construyendo entonces es muy importante que los estudiantes puedan ir digamos formándose en el marco de esas dos cosas de reconocer el avance pero poder tratar de decir no esto todavía se puede hacer mejor y en algún momento además eso bueno tiene que tener punto porque está claro que culminar un doctorado tampoco es el final de la vida académica o sea como que ahí es como que bueno hay cosas que bueno que supongo que ustedes mismos van a ir aprendiendo y bueno así que mucha suerte y felicitaciones aplausos aplausos ha llegado el reto ha llegado el reto la gente la agenda sabemos que no está sencilla ayer hablamos por otros temas y el rector me alternaba que estaba con una agenda complicada de esta mañana y que en cuanto quedara libre iba a llegar entonces en lo personal realmente agradezco que también hay que hacer a ver yo me puse de pie en todas las cosas porque estoy obviamente muy contento estoy muy contento y quiero y es también una cosa corporal de agradecimiento a mucha gente particularmente y aplastando a cada una de las personas que están aquí por diversas razones a ver si tuviéramos una sala poqueta y más pequeña podríamos estar en un lugar menos amplio podemos estar en obra permanentemente pero sería bueno que se coordinara de que no estuviera sonando todo esto de fondo en fin disculpen yo quiero agradecer y felicitar el esfuerzo de tantas compañeras y compañeros agradecer el esfuerzo interno de la facultad transitar un proceso de transformación implica que realmente a cada uno de actores de actrices para no repetir los mismos términos realmente se nos mueve el piso son muchas inseguridades son muchas situaciones nuevas muchos desafíos el colectivo institucional de la facultad en el marco de su gobierno de las decisiones democráticas de las decisiones inclusivas sostenga determinados procesos no mirando en primer lugar ni exclusivamente su propia situación personal sino atendiéndola pero mirando la dimensión colectiva me parece que es muy importante en segundo lugar el reconocimiento a toda la universidad de la república que en distintos momentos ha colaborado tanto y colabora tanto con este proceso obviamente a la CECIC al programa de fomento de calidad de investigación a los distintos servicios y ámbitos de trabajo de la universidad artística la dimensión académica del doctorado organizó esta actividad con esta mesa redonda que viene a continuación que a mí me parece particularmente fantástica como idea aprender aprender de lejos cruzar todo el planeta si es necesario virtual o realmente y aprender de cerca valorar experiencias de académicos en la universidad de la república en la región la conferencia de apertura va a ser otro ejemplo de eso que podemos teniendo cerca reconocer los desarrollos implicados socialmente y de calidad académica diversos actores académicos del mundo en estos años han colaborado muchísimo para ello desde México desde desde Barcelona desde Madrid desde Brasil desde Argentina son innumerables que en estos momentos me parece que hay que reconocer especialmente hoy nos quiero decir que esto un doctorado ha tenido todo un proceso de elaboración y de evaluación si se puede decir colaborativa para ir mejorando las propuestas además de que bueno está la decana Torre de facultad de química que agradecemos especialmente que esté aquí con nosotros está la decana Simón yo quiero mencionar recordar en este momento en aquel primer esfuerzo de ir hacia la conclusión de un doctorado de colaboración del profesor Jones en la vieja comisión de Pobrado al trabajo del profesor Budetti y de la profesora Simón en esta comisión que tanto han contribuido a generar permanentemente un trabajo de mejora continua de ser y esa es una condición difícil seguramente para un trabajo de calidad académica de ser incisivas incisivos pero de ser constructivos usando el término de la profesora prorectora de investigación este proceso en la facultad partió desde el año 2007 de que transformar la situación de la facultad pasaba por construir unas nuevas formas de nuevas modalidades de formación que integraran grado y posgrado que pensaran en una construcción de un sistema sinérgico que en aquel momento llamamos armonioso sinérgico y plural con tres condiciones fundamentales para este proceso de transformación eso indicaba un proceso que había que hacer aquí y utilizar simultaneidades a la N por ejemplo el proceso de formación doctoral de en psicología en el medio tenía que ir por el proceso de desarrollar cuando se pudiera alcanzar académicamente un doctorado propio pero había que simultáneamente impulsar a que gente joven y no joven se pueda estudiar al exterior para simultáneamente realizar formaciones en el estético hoy la facultad tiene seis docentes realizando sus doctorados realizando cinco de ellos cuatro de ellos terminando sus doctorados dos de ellos en la mitad de sus doctorados en el estético cinco en Barcelona una en Río de Janeiro a fines de 2007 terminaba el proceso de autoevaluación institucional de la facultad que se había iniciado durante el rectorado del modelo de evaluación institucional que se había iniciado durante el rectorado de Huarga nosotros estábamos institucionalmente terminando ese proceso vino la instancia de los la visita de los pares evaluadores externos que visitaron la facultad que registraron que estábamos colectivamente en un clima constructivo pero que también fueron muy contundentes respecto a las condiciones en las que nos encontrábamos una de las evaluadores externas la doctora de Mil Leite académica brasileña en el intercambio con el encargado de la unidad de apoyo a la investigación Fernando Barrias que está presente que Fernando contó que luego todos hemos contado innumerables veces quizá ustedes ya conozcan la anécdota hecho el diagnóstico de si realmente la situación es complicada para ustedes pero ¿qué están haciendo para que sus docentes se doctoren? el punto de partida de responder legítimamente que en ese momento no teníamos ninguna respuesta positiva teníamos que comenzar un proceso comenzar un proceso implicaba plantearlo como una orientación estratégica para la facultad cosa que la facultad aprobó en dos documentos en mayo del 2008 y en junio del 2008 ir por un sistema de grado de formación permanente y por grado y además que me parece muy importante invertir la pirámide evolutiva desde el grado hacia el doctorado no pensar el desarrollo académico sobre la base de tenemos que tener un buen grado para tener especializaciones profesionales para algún día tener algunas maestrías para algún día tener un doctorado no precisamente por la desvalorización del grado exactamente todo el buen grado para tener una buena formación de base abierta o diálogo de 15 años necesitamos plantear como un objetivo alcanzar en ese momento un doctorado académico que posibilitara investigación de calidad y que posibilitara retroalimentar en la facultad y en toda la universidad formación de calidad este ha sido un proceso como decía la profesora Bañato largo complejo pero que ha obtenido algunos resultados desde la perspectiva del decanato para nosotros ha sido fundamental como promover y darnos una organización académica en función de esos propósitos y no academicista de la facultad de psicología hoy la facultad de psicología está organizada en 5 institutos 3 centros de investigación un área técnico-administrativa a lo que le da con mucha importancia crecientemente profesionalizada hoy en la facultad y esto es base de condiciones de posibilidad no exclusivas pero condiciones de posibilidad de intercambio con otros ámbitos académicos las capacidades y los compromisos y las tareas cotidianas del cuerpo docente de la facultad la facultad pues está hoy con 306 docentes tiene desde hace varios años en los hechos la no incorporación de cargos honorarios cosa que en esta perspectiva para nosotros nos parece muy importante los docentes en la facultad se desempeñan en un único cargo el promedio por todo concepto de la educación horaria del cuerpo docente de la facultad es de 27 horas en el 2010 teníamos 3 de T hoy tenemos 30 de T teníamos 2 doctoras doctoras en ese momento hoy tenemos 20 doctoras y doctores la colaboración del programa de fomento de calidad el estímulo a que fuera posible la búsqueda de la colaboración de colegas que quisieran hacer verdaderos cambios así como los que había y habíamos estado trabajando durante tantos años en la facultad nuevamente cambios en su vida como el retorno al país de mucha gente aquí está Alejandro Maiche como un ejemplo y otros tantos Carbón y la dirección del doctorado que tomaron el camino nuevamente de decir me voy para un terreno me pongo en este programa me junto con esto me comprometo en este esfuerzo yo quiero poner el énfasis que me parece muy importante de este encarato termina el 30 de agosto entonces muchas oportunidades no tenemos para agradecer en todo el ancho de banda a toda la gente que ha comprometido su vida cotidiana pero esa es una base muy importante se puede decir pero que está en el tránsito en un camino en este cuerpo docente de 306 docentes además de estos 20 docentes doctores tenemos 66 docentes que están realizando su doctorado están realizando sus doctorados algunos muy pocos en el país esta cohorte que se integra ahora de 10 docentes doctorandos también se agrega en esa nómina gente en España en Brasil en Argentina 85 de nuestros docentes son magíster y 112 están realizando sus estudios de matriz a mí no nos parece que esto es una información importante para referir a un nada dice de la calidad de nuestro trabajo dice de las condiciones de posibilidad desde ya que nosotros pensamos que el compromiso cualitativo que la facultad tiene con el nivel de autoexigencia y de exigencia es creciente pero además que me parece muy importante mencionarlo en este contexto la realización de un doctorado tiene en las capacidades humanas un elemento imprescindible pero tiene también en determinadas condiciones infraestructurales básicas que posibilitan que doctorandos y doctorandos por ejemplo puedan realizar su trabajo de estudio y de investigación la facultad cuenta hoy con 344 equipos informáticos un datacenter con 12 servidores físicos 5 servidores virtuales 4 redes sublógicas 6 redes inalámbricas 2 equipos de videoconferencia uno multicéntrico muy importante para un trabajo de este tipo que implicará la comunicación con distintos centros de investigación del mundo un laboratorio de psicofísica 2 laboratorios de psicofisiología 3 camarajes en estos son soportes que la facultad tiene como para que la gente pueda avanzar en el trabajo de investigación para que el trabajo profesional de la investigación muy lejos de las necesidades del país todavía en este campo con una perspectiva multidisciplinaria y no reducido simplemente a psicólogas o psicólogos tenga posibilidades obviamente que falta falta mucho hay algunos elementos que irán por las discusiones presupuestales por las condiciones de cómo crear un clima en el país en que el trabajo de la producción de conocimientos se vuelva cada vez más para que impacte en la vida cotidiana de la gente cada vez más fomentado sobre todo para la generación de jóvenes este edificio y el otro de Mercedes y Gaboto están cada vez más lindos pero son a los efectos de un desarrollo de dar las mejores condiciones para equipos de investigación cada vez más pequeños tener como tenemos hoy por hoy no solamente 30 docentes de T sino 60 docentes con 40 horas implica cada vez más un conjunto de equipos de compañeras y compañeras entre ellos y en relación con otros centros de investigación y en relación con actores sociales políticos sindicales gremiales permanentemente la búsqueda de espacios de trabajo por último en el marco de este agradecimiento yo quisiera señalar sin cargar las responsabilidades especialmente el papel que juega esta primera cohorte de doctorado particularmente para las doctorandas y doctorandos en un aspecto que a mí me parece muy importante que es ser modelo identificatorio ser modelo identificatorio positivo de estudiar como valor y de estudiar durante toda la vida veremos yo mencionaba recién no recuerdo con quien hablaba de que me parecía que uno de los elementos más que había incidido más positivamente en todo el proceso de aprobación del doctorado era que nuestro núcleo de doctoras y doctores habían sido sumamente ambiciosos como para lograr el objetivo y prudentes como para ir por lo que se puede sostener vendrán nuevas cohortes pero me parece que esta cohorte de docentes de facultad y de no docentes de facultad me parece que pueden contribuir a mostrarle a otras y a otros de que es posible de que es realizable desarrollar investigación en el marco de esto disculpen muchas gracias aplausos 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 aplausos